Y los Diablos buscarán el triunfo en la reanudación de la apertura 2023 de la Liga MX este sábado cuando visiten a León. Con la misión de domar a la fiera este sábado, los Diablos Rojos de Toluca visitan a León en la reanudación de la apertura 2023 de la Liga MX justo cuando el torneo entra en su recta final en acciones de la jornada 13. El Nou Camp será escenario de una guerra sin tregua, pues tanto Diablos como León necesitan los tres puntos de acuerdo a sus aspiraciones. Toluca con 18 unidades ubicados en la quinta posición quieren meterse en los primeros cuatro lugares y León con 15. En noveno buscará apretar el paso para asegurar su permanencia en zona de clasificación. Toluca sigue mejorando su funcionamiento en la mano del director técnico Ignacio Ambriz, destacando en el presente torneo la mejoría en la zona defensiva, mientras que el ataque se ha demostrado tener un gran potencial con jugadores que pasan por un muy buen momento, como Marcel Ruiz y Maximiliano Araujo, Juan Pablo Domínguez, Edgar López, entre otros. Que han exhibido gran capacidad y trabajo para mostrar su mejor versión con Robert Morales y Pedro Raúl Garay. Para este encuentro ya cumplió su suspensión, Jan Meneses. Por cierto, será un duelo especial para jugadores como Jan Meneses, Andrés Mosquera y Fernando Navarro, así como para el director técnico Ignacio Ambriz, quienes tuvieron un pasado importante en el conjunto de Esmeralda. Pese a que no han logrado meterse a la pelea en los primeros sitios de la mano de Nicolás Lacarmón, León es de los equipos que despliega muy buen fútbol en el presente torneo, y cuenta con elementos como Federico Viñas, Lucas Romero y Ángel Mena, por lo que habrá que tomar sus precauciones. La más reciente visita a los Diablos a León se dio en la jornada 5 de la apertura 2022 y terminó en una victoria de los Diablos, 0-1 con anotación al 89. Señal de que el Nou Camp es un escenario con el que los rojos suelen dar buenos partidos y sacar los resultados. Finalmente, en casa con contundente triunfo 3-0 sobre Cruz Azul, los Diablos Rojos del Toluca sellaron su pase a la liguilla en la penúltima fecha de la fase regular de la apertura 2023 de la Liga MX Femenil. Mariel Román, Brenda Watch y Natalia Collins se hicieron presentes en el marcador en la cancha del Estadio Nemesio 10, que vivió un ambiente de fiesta. Mariel Román puso el 1-0 al 21 tras un balón recuperado de Natalia Gómez Junco y un trazo preciso de la delantera escarlata, definió de derecha con mucha tranquilidad. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.